Música Morenita hermosa, gracias por estar conmigo Eres lo más lindo que tengo en esta vida Música Por aquí mi amor ¡Epa! Escucha esto Sentimiento Que traigo aquí adentro En un pueblo pequeñito Bajo el sol brillante Una niña morenita Radiante como el diamante Con ojos oscuros Como la noche estrellada Y una sonrisa que ilumina Toda la madrugada Caminando por las calles Su risa resuena Su cabello oscuro Como la noche serena Compasos ligeros Baila el compás del viento Licencia de la tierra Puro sentimiento Ella es la luz que vive en el cielo Una flor que crece en el suelo Música Morenita hermosa, llena de alegría Eres la melodía Eres la melodía Que endulza mi día Música ¡Gracias! Música 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 Caminando por las calles, su risa resuena Su cabello oscuro, como en la noche sirena Con patos ligeros, baila el compás del viento Esencia de la tierra, puro sentimiento Ella es la luz, que brilla en el cielo Una flor, que crece en el suelo Morena hermosa, llena de alegría Eres la melodía, que endulza mi día Y que suene la SR Sin razón Uh-huh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!